Estás escuchando un éxito con sello ecuatoriano DJ Luis Y para ti Cholita, escúchalo Esa Cholita que me gusta quisiera ganarme su amor Esa Cholita que me gusta quisiera ganarme su amor Esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer Esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer ¡Rica cumbia! Esa Cholita que me gusta quisiera ganarme su amor Esa Cholita que me gusta quisiera ganarme su amor Esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer Esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer Pero sus padres no me quieren, ay que triste me pongo yo Pero sus padres no me quieren, pero eres su amor A mi negrita hoy la quiero, siempre, siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño, un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre, siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño, un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre, 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 yo le prometí Amigas y amigos Y así es, asomemos, bien ricos A esa Cholita que me gusta quisiera ganarme su amor A esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer A esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer A esa Cholita que yo amo quisiera que sea mi mujer Pero sus padres no me quieren, ay que triste me pongo yo Pero sus padres no me quieren, pero eres su amor Y con la misma alegría El rico sabor inconfundible de la invasión rubera El calor de las cubias sigue sonando rico A mi negrita hoy la quiero, siempre, siempre, siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño, un día yo le prometí Mi negrita hoy la quiero, siempre, 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 siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño, un día yo le prometí A mi negrita hoy la quiero, siempre, 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 siempre yo le amaré Brindándole todo el cariño, un día yo le prometí Hoy que sus padres ya me quieren, ay que feliz me siento yo Todos sus padres ya me quieren, pronto me casaré Y muy pronto, muy pronto, estaremos recibiendo al 2008 Con mucha alegría DJ Luis Rémeti Manero ¡Sola para ti! ¡Sola para ti! ¡Sola para ti! ¡Sola para ti! Para ti, mi negrita Pudiendo todo por tu querer, hoy ya terminarás Muriendo poco por tu amor, ya no quiero más Sabías lo que podía pasar, si me dejabas las Sabías lo que podía ocurrir, si me estás cerca de mí Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo quiero olvidar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo no quiero llorar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo quiero olvidar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo no quiero llorar Don Danielito Potosí DJ Luis A la gente del grupo El Carmelo A los organizadores para que lo bailes y que lo gocen Allá para Mi gente bailadora Figue sonoto ¡Sola para ti! 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 No te podía ocurrir, no estás cerca de mí Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo quiero olvidar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo no quiero llorar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo quiero olvidar Hoy busco vivir en otro lugar, amigos yo no quiero llorar Para la familia Andrango Moreta, a los organizadores de salida a fiesta Allá para que lo voce y que lo baile ¡Viene! ¡Juega, Junior! ¡La expansión, no verás! ¡Suena! ¿Estás escuchando? ¡Con éxito! ¡Con sello ecuatoriano! DJ Luis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!